Este tema es algo que ha estado con nosotros durante el último par de años, diría. Por cierto, que es un tema que ya hemos tocado hoy y creo que hay una cierta superposición en cuanto a algunas de las cosas que fueron dichas por Saint-Gyph, Laurence, y tal vez esto continuará cuando mis colegas hablen, pero creo que esto es bueno porque muestra que los pensamientos están yendo en la misma dirección. No voy a repetir el debate hasta ahora porque, como les expliqué por la mañana, la productividad se ha desacelerado porque esto es en realidad lo que gatilló la discusión acerca de las malas mediciones. Pero como dije por la mañana, ahora veremos en mayor detalle esta hipótesis del mismasuramiento o mala medición, o sea que las productividades están bollantes y el producto está creciendo más de lo que pensamos porque la economía digital se ha hecho mucho más complicado para que nuestras herramientas tradicionales puedan capturar lo que está sucediendo allí afuera. Por lo tanto, si vemos esta hipótesis de la mala medición ha generado un gran debate público, se ha encontrado en la prensa pero también en la bibliografía más científica. Pero quisiera darles lo que yo considero una declaración representativa de un dirigente mayor de AXA, que es una gran empresa. Es de hace dos años atrás, pero no cambia nada. Y él dijo, yo no creo durante un segundo que la idea de economistas que dicen que la productividad ya no crece. Simplemente no se está midiendo correctamente. Estamos viendo un increíble aumento en la calidad de los servicios a costos decrecientes. Los costos serían facturados hace 25 años. Y si eso no es productividad, ¿qué sería? Y esto refleja de lo que se trata la hipótesis. Ha habido un cierto trabajo sistemático, académico, pero probablemente no suficiente en general. Y la cita más reciente que coloco aquí es de un tema muy reciente del Journal of Economic Perspectives, una revista especializada de... Y Marty Felsten es un economista prominente y concluye que los datos oficiales están lejos. Y él rastrea esto para atrás y él cree que es la economía digital. Entonces, ¿qué pensamos que está pasando aquí? Nuestra observación es que hay algo de confusión también. No necesariamente entre los autores más académicos que he mostrado aquí, pero en el debate en general. Entre temas conceptuales versus los temas imperativos, qué es lo que las herramientas nos permiten medir, qué es lo que medimos. Hay algo de consumo acerca de la noción de consumo versus producción o bienestar versus producción. Y no es lo mismo. Cuando hablamos de productividad o PIB, el punto es medir la producción y no necesariamente medir el bienestar. Y hay una cierta ambigüedad de si estamos hablando de valores o volúmenes o, como pongo aquí, cómo lidiamos con esta división entre los volúmenes y la crisis y los precios. Pero creo que hay que ver esto un poco más sistemáticamente si queremos llegar a una línea basal en cuanto a dónde estamos en relación a estos temas. Voy a estar viendo esto en cinco dominios que pensamos son características de la economía digital. Probablemente no sean total, pero capturan la esencia. Lo primero, algo que ya hemos oído aquí, nuevas formas de intermediación y servicios de mi intermediación. ¿Qué es esto? Bueno, están las plataformas digitales que ofrecen servicios de intermediación entre hogares, esencialmente. Sandy ya dijo esto, que los servicios como tales no son nuevos, pero son entregados de un modo distinto. Entonces hay un servicio de taxi que existía en el pasado, pero ahora es entregado por otras personas y la intermediación ocurre a través de una plataforma. Entonces se entrega de un modo distinto. Para quienes no son cuentanacionalistas apasionados, piensen que el valor agregado generado por Uber o Airbnb no es o no se mide con el movimiento generado a través de los servicios de taxi. El valor agregado son las comisiones y los aranceles que Uber o Airbnb cobra. Porque a veces las personas ven el valor de las transacciones y dicen, bueno, esta es una parte del PIB que en realidad no es así. Ahora, la producción en el sentido de comisiones y aranceles que estas plataformas reciben de los hogares que hay quienes les entregan sus servicios, son capturados en el PIB en principio. Están realizando algún servicio y ingresan a la maquinaria usual de la construcción del PIB. Es una complicación si esto sucede en el extranjero, sí. Pero ni conceptualmente ni creo en la práctica un gran problema poder manejar esto. Algunos ejemplos un poco más concretos ahora. Uno es los servicios de vivienda entregada por hogares. O sea, el mejor ejemplo de esto es Airbnb, que un hogar pone a disposición de otro hogar parte de sus instalaciones. Un apartamento, una casa, contra una tarifa. Y esto es intermediado por Airbnb. Si piensan en qué es, es un arriendo de corto plazo entregado por lo que podríamos llamar el independiente ocasional, porque el hogar no necesariamente hace esto todo el año, sino que de tanto en tanto. Y esto, por cierto, es un grupo de actores económicos que no son obviamente capturados por el sistema de cuentas nacionales. Sin embargo, lo que a veces se olvida es que en las cuentas nacionales ya estamos haciendo un margen por el hecho de que las personas que son dueños de sus apartamentos o casas generan un ingreso ellos viviendo ahí mismo. O sea, en este caso, parte de esto va al servicio o entregado a otros hogares, pero probablemente exista una diferencia en cuanto a la forma de medirlo, pero no es como si este consumo e ingreso básico hubiera dejado fuera del PIB anteriormente, porque ya hacíamos este cálculo para las personas que vivían en su propia casa. Entonces, si quisiéramos ser súper exactos, tendríamos que descontar el tiempo que las personas ya no viven en esta habitación y asignar algo para el momento en que alguien sí vive ahí. Pero no es como que esto anteriormente hubiera sido totalmente olvidado. Está el tema de cómo hace la deflación, exacta, pero por el lado del PIB normal, las cosas sí están un poco cubiertas. Servicios de transporte es el otro ejemplo que ya he mencionado una vez más. Aquí está el tema del independiente ocasional. Entonces, tienen estos hogares que trabajan para y entregan servicios de transporte a otros hogares o corporaciones. Esto es un poquitito más difícil el cómo se capturan estas personas. Probablemente una parte vendría a través de mano de obra por un servicio. Si son transacciones en efectivo, serían difíciles de rastrear, rastrear, pero todo el tiempo es que esto es sin efectivo, aunque sí hay un rastro de la transacción realizada. Y la información, al menos en principio, en cuanto a la transacción, queda con el intermediario, sea Uber o Airbnb. Y es mucho más cuestión de obtener la información a fin de poder estimar el tamaño de la actividad, más que otra cosa. El tercer ejemplo es servicios de distribución. Mejor conocidos como aquí, al menos, eBay. Bueno, esto ya ha existido hace mucho tiempo. Pero nuevamente, el valor agregado de estos servicios de distribución es el margen que ocurre ahí. Cuando hablamos de bienes usados o de segunda mano, uno pone su vieja bicicleta en eBay, alguien lo compra. Por defecto, no contamos ningún margen de distribución aquí. Probablemente no estemos dejando pasar muy gran cosa. Al hacerlo, sería muy difícil también imaginarse cuál sería el margen que uno gana sobre un durable de consumo utilizado. Y en la venta de bienes es algo similar en que hay algo de valor agregado que se podría no registrar. Pero en general, esto probablemente sea pequeño porque, aunque se dé, hay empresas detrás que, típicamente, estarían en el registro normal de empresas. Y, entonces, parte del proceso. En cuanto a la economía informal, en términos más generales, que sí es un tema en muchos países. Por cierto, entonces, debemos ver esto muy de cerca. Pero esto, típicamente, no es tanto un tema que tenga que ver con la economía digital. Si son vendedores callejeros o artesanos. Este ha sido un tema hace mucho tiempo y no es un fenómeno de la digitalización. El número dos principal es el caso en que los consumidores se hacen productores o que el límite entre consumo y producción se desfigura. Esto ya se ha mencionado hoy. Ejemplos. Ustedes hacen su propia reserva de hoteles, hacen su propia check-in en el aeropuerto, escanean los productos que compran en el supermercado, lo hace uno mismo, hacen el respaldo en línea, entregan, además, mano de obra gratuita para un proceso productivo que, por supuesto, que va sin observar en cuanto al PIB. Entonces, hay un cierto movimiento aquí de los productores de mercado dedicados que también se fusionan al contrario. Otras áreas. Otros ejemplos de esta falta de claridad entre el límite de producción y demás, y es la creación de activos gratuitos. Entonces, ¿cuántos los individuos contribuyen a Wikipedia? En general, lo del activo propiedad intelectual es parte de la producción, pero creo, como ya he dicho, que también al mismo tiempo se ingresa al libro. Entonces, necesitan sacar la verificación del ingreso, porque de otro modo no lo harían de forma gratuita. Y esto no es capturado por el PIB, no es capturado por mano de obra en ninguna parte, ni siquiera en el balance. ¿Habrá un problema? Bueno, este es un tema de exactamente dónde quieren trazar el límite de la producción. ¿Y qué es lo que harían con esta información si es que la tuvieran y si es que quisieran incluirla? Esto me trae de vuelta al punto que hice por la mañana. Si nosotros queremos introducir esto o incluirlo en nuestro modelo de producción, deberíamos ser consistentes, constantes, y también sumar otras actividades no mercados que actualmente están fuera de la producción. Y me refiero a atención a los niños y también la atención para los viejos. Pero normalmente esto es más grande de lo que uno encontraría si colocan un valor a la producción asociada con software de fuente o software libre. Porque, bueno, la atención de niños es un 30% del PIB. Totalmente aparte, probablemente no estaría resolviendo el tema de la productividad, porque es muy difícil argumentar de que uno está tan productivo en lo que hace aquí. Y que esto cambiaría la productividad si fuera calculada allí mismo. Bueno, otra cosa que podríamos hablar, pero no hay una solución obvia aquí. Lo principal es gratuito o productos de consumo subsidiados. Este es un área en donde aparentemente las cosas se escapan de nuestra atención estadística. Porque supuestamente va sin observar en PIB. Y ya se mencionó hoy día para mañana que hay muchos apps libres que tengan en su smartphone la capacidad de búsqueda entregada por Google o las capacidades de las redes sociales en que entregan los medios sociales. Por supuesto que no hay nada gratis. Esto ya se ha dicho, porque siempre van a tener algún tipo de construcción triangular en que el usuario del software libre, el producto libre, paga o aceptando las posibilidades o entregando sus datos personales para un uso adicional al proveedor del app. Y de inmediato o más corto, pero en algún momento del proceso las cosas se deben financiar. Entonces, algún minuto hay una transacción implícita. ¿Y qué podríamos decir desde el punto de vista de la contabilidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que el valor de esta publicidad, los servicios de publicidad, está de algún modo reflejado en el PIB. Particularmente el valor del producto final para el cual el producto ha sido retirado. Entonces, todo en secuencia. Ya está ahí en alguna parte, aunque no se pueda identificar rápidamente. Una transacción sencilla entre el consumidor y el proveedor de software o el publicista. Y uno podría, digamos, decir, bueno, tal vez haya algún acto de producción que se hace a parte del consumidor. Deberíamos mostrarlo entonces. Y le podríamos agregar al PIB si es que hacemos un cálculo de ese tipo. Un argumento a favor de esto sería que las personas, de hecho, están dispuestas por pagar, por no recibir cosas. Y es un precio que la gente absorba. Ven que hay algunos que están listos para pagar, otros no. Lo cual implícitamente significa que están pagando el precio por la publicidad. Entonces, uno dice, si hay algo gratuito, entonces hay algo que se está pasando con el consumo real. Y esto debería estar reflejado. Bueno, el contraargumento es que, al menos desde el punto de vista contable, siempre necesitan tener algún tipo de cosa contraintuitiva. Y si los hogares producen, cuando consumen estos servicios, debemos imputar algún tipo de actividad de producción para el hogar por haber aceptado la publicidad. O debemos hacer que algunos pacientes se transfieran, tomen como un sector del sector corporativo al hogar, lo cual es a veces un poco extraño como constructo. Pero uno puede hablar sobre esto, debería pensar sobre esto, tal vez hay formas más elegantes de lograr un cálculo de este tipo. Pero habiendo dicho esto, al fin y al cabo, lo que importa es que cualitativamente importa, cuál es el orden de magnitud. Y ha habido un trabajo muy bueno en curso, un MBA actualmente, es decir, nosotros en la OSB hiciéramos una pequeña simulación aquí, revisando la cantidad de países y tomáramos el valor total de la publicidad, los servicios de publicidad que hemos encontrado para las economías. Deducimos algunas de las cosas en que el consumidor se suscribe directamente a revistas y demás. Y dijeron, bueno, lo único que queda es un límite superior para el valor y que podría corresponderse a esta tarea implícita de bienes gratuitos. Y luego eso lo ingresamos a las cuentas nacionales. Y decimos, bueno, ¿cuál sería la diferencia en el crecimiento del PIB si nosotros hiciéramos ese cálculo? Y en premedio, a lo largo del 2009 hasta el 2013, bueno, estos son los efectos en puntos porcentuales sobre las tasas de crecimiento medidos. Hablamos del 0,1, 0,2 puntos porcentuales. Entonces, las cifras son bastante pequeñas en algunos países. Y de hecho, se habrían desacelerado y entonces podrían observar el crecimiento porque toda la actividad en Grecia se ha contraído. Entonces, no es que la imputación resolvería el puzzle o cambiaría básicamente la dirección de hacia dónde estaría yendo el crecimiento del PIB. El número cuatro, una vez más, un poco de repetición de lo que ya se dijo por la mañana. Pero vale la pena recordarlo porque esto es un área engañosa. Los flujos transfronterizos de propiedad electrodomésticos y demás tienen este caso en que sí tienen activos intelectuales que dan lugar a lealtades cuyo uso es un acto de producción. Los acuerdos de licenciamiento son importantes y ya les mencioné los grandes saltos en PIB. Y el tema es crucial. ¿Cuántas de estas actividades podríamos asignar a la economía nacional? ¿Cuánto está sucediendo en el exterior? La pregunta de diferenciar entre la propiedad legal y la propiedad económica es algo que conceptualmente, en la práctica, es muy difícil de implementar. Y hay trabajos realizados aquí también para lograr que las cifras del PIB valgan. Y hay mucho interés aún en las cifras a nivel doméstico. El número cinco. Esta es un área en donde yo creo que tenemos el mayor desafío, la construcción de los deflatores para el PIB. Bueno, con la economía digital, tienen cada vez más y más productos customizados. O sea, que los estudios de precios que vienen en enero no encuentran el mismo producto. Aquí, tal cual encontró él o ella en el mes de diciembre, porque tienen bienes nuevos, nuevas variedades y servicios hechos a la medida. Y la calidad, niveles de calidad cambian muy rápidamente. Pero ahí también hay muchísimos ejemplos planteados en la discusión. Y uno debe ser cuidadoso de no automáticamente considerar cada cambio en la productividad de un producto como un juego de bienestar. O sea, hay un juego de bienestar. No todo juego de bienestar es necesariamente algo que debe traducirse en una caída en los precios. O sea, que hay una larga discusión entre los que trabajan en estadísticas acerca del ingreso de nuevos bienes. ¿Qué se hace? Y típicamente tienen un producto nuevo. Y para cuando llega al mercado, se somete a una declinación del precio muy rápido. Y justo antes de haber ingresado hasta el momento, el primer minuto en que se acciona. Y hay preguntas en cuanto a cuántos de estos juegos quisiéramos introducir, aunque sea conceptualmente. Y hay cosas a considerar. Por ejemplo, si son un consumidor y descargan 10 películas en vez de 5 de su suscripción ilimitada a Netflix, por ejemplo, ¿esto significa que quisieran registrar una caída de peso del 50%? Seguramente que no, porque de algún modo la transacción o la suscripción con Netflix no es el número de películas que han descargado. Y sin embargo, este es el tipo de cosas que frecuentemente se traen al debate. Pero es algo que uno sí podría conversar, pero frecuentemente aparece como algo muy sencillo y nunca con las terminaciones. Bueno, hicimos algunas simulaciones sobre esto, porque observamos que en nuestras cuentas nacionales, al ver los cambios del precio del hardware en la cantidad de países a lo largo de varios años, había grandes diferencias, lo cual es poco probable, dada que muchos de estos productos son comercializados a nivel internacional y uno esperaría que se moverían en paralelo. Entonces hicimos una simulación y una vez más intentamos ver qué pasaba con el crecimiento del PIB, si es que lo pasábamos todo por acá. Y una vez más, la historia corta es que si es pequeño y a veces negativo cuando se importa algo, ¿por qué luego simplemente actualizan con los precios y observarían una línea roja? En conclusión, yo he visto que me han mostrado la luz amarilla, pero bueno, la buena medición es clave para lo que estamos intentando lograr aquí. Pero mantengo que los errores de medición es por lo menos probable para explicar la productividad de este modo. Entonces no hemos encontrado una pistola humeante aún. Y también conceptualmente pensamos que nuestros marcos están a la altura de la tarea, pero hay mucho por hacer, sin duda. Esto es así, esto ya lo mencioné, mencioné de los trabajadores independientes ocasionales o los productos de commodities comercializados internacionalmente y los volúmenes. Tal vez el tema sea de separar las transacciones digitalizadas con lo otro para aclarar simplemente dónde se da la economía digital, sin necesariamente cambiar el agregado. Bueno, voy a concluir con dos ejemplos en donde yo creo que en parte el problema se puede ser parte de la solución. Donde mencioné antes los intermediarios digitales. Por naturaleza de negocios tan concentrados, no pueden tener 500 uvas, porque si no, el efecto de la red no se daría. Entonces necesariamente tendrían un número limitado de intermediarios y hay un trabajo creciente en la dirección que las oficinas de estadística pueden aprovechar la información a fin de obtener sobre la transacción, el valor agregado generado por estos hogares ocasionales que entregan estos servicios. Otro ejemplo son Big Data para la medición de precios. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el proyecto de Airbnb. Hay un documento por ahí afuera que muestra que si tienen unas observaciones de precios masivas, cortas, a alta frecuencia, pueden emular ciertos ajustes mucho más fácilmente, porque hacer calzar los modelos es mucho más fácil si los hacen de nuevo rápidamente. Entonces sí hay formas en que la nueva tecnología, la digitalización pueda ayudar a superar estos temas. En conclusión, quisiera decir nuevamente que el PIB es una medida de producción, no necesariamente bienestar. Tal vez haya una brecha creciente entre producción y bienestar. Y eso está aún por verse. Y por cierto que necesitamos indicadores para complementar el PIB y necesitamos un buen conjunto de vasos drásticos para poder manejar la economía digital. Muchas gracias.